Hola fantasmitas, yo de nuevo aquí, por aquí, en su celular o tablet o televisión con lo que me estén viendo ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos Hoy traigo un video de los que a ustedes les gusta muchísimo Que es probando aplicaciones extrañas, raras, malditas y demás que hay en internet Cada que yo subía un video de este estilo, de que probaba cosas, de que YouTube me mandó a cosas extrañas, que esto que lo otro Ustedes me mandan muchos mensajes y DMs en Instagram y en todas mis redes Diciéndome que probara una que me decía a la hora de tu muerte y yo decía ¿Cómo, por qué o cómo? ¿Quisiera saber cómo y cuándo voy a morir? No sé, pero lo voy a descargar y lo vamos a averiguar Porque dicen que si es cierto, entonces pues si dice que voy a morir en una hora, pues ya no podré publicar este video Pero bueno, antes de empezar les dejo mis redes sociales, por aquí les dejo mi TikTok, ya que estoy reaccionando a videos de miedo Así que si ustedes tienen alguna cuenta o video que quieren que reaccione, pásenmelo por allá, etiquétenme Y yo voy a estar reaccionando en TikTok por allá Ahora, de este lado les voy a dejar mi Instagram, ahí es como todo en tiempo real Lo que va ocurriendo conforme los videos, por ejemplo, o por qué borré el video de K-pop y todo eso Por allá se los digo, así que aquí se los dejo Y en la parte de aquí abajo, pues va a salir mi Facebook Ok, todos los días publico memes, todos los días estoy activa en mis redes por todos lados Así que, bueno, vamos a comenzar con este video No olviden suscribirse para que no les diga su hora de la muerte a ustedes Ahora sí, vamos a comenzar y vamos a ver cuándo me voy a morir Bueno, así que voy a estar grabando mi celular Como ustedes saben, de repente mi programa de edición como que falla No sé todavía si es la compu, si es el programa, si es, soy yo La defectuosa Y si como que pongo dos pantallas pegadas O sea, de que aquí aparezca mi celular y yo y así Pues como que se glitcha mucho y quiero evitar eso para que el video se vea mejor Así que va a estar apareciendo en primera pantalla, pues la pantalla del celular Y después, pues yo, ok Pero bueno, esta aplicación que ustedes me recomendaron Porque me mandaron muchísimos mensajes que la bajará Se llama Countdown la hora de tu muerte O sea, como contar hacia abajo O sea, cuánta regresiva, una cosa así Entonces pues te va a entender que pues vamos a estar contando para atrás Pues el tiempo que me queda de vida Aquí hay varias Como se los voy a estar poniendo aquí Dice la hora de tu muerte Y destino, la hora de tu muerte Countdown up Simplemente Esta es la pro que cuesta 17 pesos Hay esta que dice contador de la muerte Que es básicamente lo mismo Creo que voy a descargar la primerita Porque pues no quiero pagar 17 pesos ¿Por ahora qué hora me voy a morir? No me suena un trato muy inteligente que digamos Así que vamos a descargar la primera Ahora, ¿por qué esta app estaba llamando tanta la atención? Les digo, se dice que te pone un test ¿No? Para pues calcular la hora de tu muerte Pero en estas aplicaciones a veces lo que ocurre Es que pues tú lo haces diferente Y te sigue apareciendo, o sea, otro número Que ni alcanzó con el primero, con el segundo O sea, cada vez que tú hacías el test Te sale algo diferente Entonces pues tú decías Me, pues esto no es cierto O bla 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 Pero se supone que en esta aplicación Sí te sale siempre la misma Ahora, es decir que ya una vez que Calculaste tu muerte Ya esa es Entonces pues vamos a estar viendo A ver si es cierto Voy a leerles algunas de las reseñas que hay Me contaron de ella y tuve curiosidad Y la descargué Decía que tenía 4 años y me dio un poco de miedo Y la desinstalé Y luego de unos días volví a instalarla Y aún seguía el conteo con los 4 años Algo tenebroso pero divertido O sea, eso es como que lo raro que ocurría en esta aplicación Dice Ya computadora, cállate Dice aquí Yo no creo que sea esa lo que me va a pasar Lo que no me gusta del juego Es que cuando quiero hacer otro test No me deja y se sale solo Eso sí lo podrían arreglar Hoy me llegó un mensaje diciendo que me iban a disparar Y luego pasó una bala Por al lado mío y de inmediato me metí a mi casa Lo bueno es que estaba mi mamá Y le dije que Y le dije Y me metió a la casa Y después no me dejó salir hasta nuevo Viso Luego se pone más completo Porque pasan cosas paranormales Y mi cel se calienta Entonces pues aquí vamos a ver Si es cierto Pues a ver Vamos a instalarla Voy a instalarla O sea, la que tiene como más estrellas Es la que es pro Pero no quiero gastar dinero Así que no lo voy a hacer Ok Así que bueno Ya tenemos aquí Las dos aplicaciones Como ustedes lo están viendo Así que vamos A abrir la primera Se puso oscuro mi celular Aquí dice La hora de tu muerte y destino Hola En estos momentos Estás por comenzar el test ¿Qué cambiará tu destino? No habrá marcha atrás Piensa muy bien si lo realizarás Muchas personas no pueden comprender su destino Esta app no se responsabiliza Por alguna mal interpretación Ni por las decisiones que tome usted Cada cosa que haga Será solo su responsabilidad Y no está en obligación de creer Lo que a continuación se le detallará Es solo para valientes Si usted se considera uno de ellos Está en el lugar correcto Sin más preámbulos Te pregunto ¿Quieres atreverte a conocer tu destino? ¿Cuánto tiempo te queda? Entonces bueno Ahora sí vamos a estar grabando la pantalla Vamos a conocer mi destino Completa el siguiente cuestionario Selecciona tu sexo Pues femenino Inglesa tu fecha de nacimiento Es el... ¿Qué? No sé ni qué estoy haciendo Es el 9 de julio Sí Pero no... ¿Qué onda? Ok Desde el 91 91 El 9 de julio Ahí está 9 de julio del 91 Ok Nací estoy de día o de noche De noche De hecho nací a las 3 de la mañana Eso estaba... Mi destino estaba en esto Desde que nací Ok Ingresa tu primer nombre María José Ok Qué creepy que... Mi nombre ya está El perro ladró Ok Selecciona el color de tu preferencia Rojo, verde, azul, amarillo, violeta Creo que me gustaba hacer el azul Selecciona el animal de tu preferencia Gato Ya lo seleccioné Sí ¿Crees que hay vida después de la muerte? Sí Ahí Sí ¿Crees que hay algo sagrado superior al hombre? No ¿Crees que tu Dios te cuida? No ¿Tienes actualmente una pareja? Sí ¿Le has sido infiel a tu actual pareja? No ¿Te gustan las películas de terror? Yes ¿Tienes un enemigo que odia esa muerte? No ¿Trabajas más de 48 horas a la semana? Sí ¿Tienes sobrepeso? No ¿Ha sufrido o sufre con frecuencia de hechos traumáticos? Pues creo que no ¿Tienes problemas económicos? No ¿Está en contacto con elementos contaminantes? No ¿Haces ejercicio con regularidad? Sí ¿Cuántos amigos conservas? No tengo menos de 5 ¿Más de 5? ¿Más de 5? Pues ¿qué puedo poner? Más de 5 ¿Tu estación del año preferida? ¿Invierno o vi? ¿Cuántos hijos quieres tener? Uno o dos ¿Cuál de estas bebidas consumes con más frecuencia? ¿Vino, cerveza, tragos? Ninguna La verdad es que ninguna ¿Consumen drogas? No ¿Fumas regularmente? No ¿Te consideras atractivo? Sí ¿Venderías tu alma al diablo por cumplir tu más anhelado deseo? No ¿Quieres ser millonario? Sí ¿Crees en el perdón divino? Pues creo que sí ¿Has soñado con alguien que ya había muerto? Sí ¿Crees que existen los demonios? Sí ¿Has pensado en jugar a la ouija? Sí Estoy a punto de conocer mi destino Una Dos Tres Eres una persona servicial Uno de tus anhelos es llegar al paraíso celestial Sueles decirte que cada quien es responsable de sus actos Ya que piensas demasiado en tu futuro próximo Eso sí Ya que... Ah, ah Y quieres que sea bueno Últimamente tu pareja tuvo un inicio al sueño contigo y quiere vivirlo a tu lado Eso sí, no sabría decirles Con frecuencia sientes temor a la soledad Ah... Por otro lado, ese momento que tanto has pensado crees que llegará pronto Estás sintiendo preocupación Tienes un aumento de ganancias Te preocupa que la situación de tu vida llegue al límite de afectar a las personas que quieres En tu futuro próximo, nadie te para Tendrás tanta energía que tus planes tienden a ser exitosos a pesar de que tus comodidades se verán afectadas Por problemas familiares, no te rendirás Sin embargo, habrá algo que te hace falta Y no podrás ignorarlo Tu vida diaria estará desafiante Te hará falta ayuda para poder cumplir con todo lo propuesto Tu ambiente social incrementará en número Pero ten cuidado La mayoría de ellos solo llegan a ti por interés temporal ¿Qué? Pasado un tiempo, tu personalidad estará afectada por una mala noticia que casi te derrumbará Querrás no existir en ese momento, pero como todo, pasará Tus metas a corto plazo se verán afectadas por un cambio repentino, pero para bien Estarás de suerte Tus sentimientos ¿Qué? Son tu talón de Aquiles A pesar de ello lucharás por lograr Ok ¿Qué? Cállate celular Tus sentimientos son tu talón de Aquiles Antes de morir perderás casi todo lo que tenías Morirás con poquísimas personas a tu lado Tu vida no dejará huella en la tierra Ese día has tomado ¿Qué? Ese día has tomado hasta casi perder la razón María José, no creas lo que te va a pasar Miras al cielo y ves la luna llena De pronto un sonido fuerte atrae tu mirada Crees que lo que ves ahora es una persona, pero se acerca hacia ti de espaldas ¿Ves que tiene dos caras? Tiene un aspecto de gato No tiene pelo, pero tiene patas largas con tres dedos de uñas curvas Te está señalando y viene hacia ti Comienzas a sentir deseos de vomitar Solo escupes y no puedes parar Bebes agua y es peor A los dos días te detectan cáncer en la boca En estado avanzado Solo te dan dos meses de vida Ok Ya que leímos eso Dice ¿En cuánto tiempo moriré? Dice aquí que me quedan Cinco años Dos meses Siete días Veintitrés horas Y acaba de cambiar a 59 a 58 segundos No intentes escapar de tu destino Así que pues literal eso me queda de vida Ok, está padre Así que algunas cosas sí le atinó O sea, a bastantes cosas sí le atinó de mi buena suerte De la mala suerte pues no les podré decir Porque se supone que eso me va a pasar en cinco años Pero bueno, ahí está la aplicación Si animan ustedes a probarla Si la animan pues mándenme los resultados que a ustedes les salió en Instagram por DMs Y como lo hago recurrentemente es que les contesto por mensajes de voz Ok, entonces bueno pues vamos a ver qué les dice a ustedes Espero que les haya gustado mucho este video Los quiero mucho Nos estamos viendo al siguiente Recuerden que subo cuatro a la semana Entonces suscríbanse Para que pues les avise cada que yo suba video Los quiero muchísimo Sus saludos van hasta el final Y nos vemos en el siguiente videíto Pero no en cinco años Besitos Bye Hello Los saludos del día de hoy van para Alberto Pinto Para José Alejandro González También para Itzel Bernabé Un saludo más para Selene Luna Y por último pero no menos importante Para Adali Gascard Creo que se lo pronuncie bien Y aquí están los seis comentarios Que pusieron en el emoji secreto que les di por Instagram Muchas gracias Los quiero a todos Y nos vemos al siguiente videíto ¡Suscríbete!